¡Eh, eh, 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 eh! ¡Libertad! ¡Otra, mandarina! ¡Otra, mandarina! Fíjate, hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuarteta son Fíjate, hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuarteta son ¡Con la mano arriba! ¡Soy obligar! ¡Soy obligar! ¡Soy obligar! ¡Hey! Bueno, yo quiero que todo el mundo me levante la mano bien arriba ¡Soy obligar! ¡Soy obligar! ¡Hey, soy obligar! ¡Hoy obligar! ¡Soy obligar! ¡No voy a obligar! ¡No voy a obligar! ¡No voy a obligar! ¡Oso se dio de que se mueva allí Tengo una pompa Y tú salta en la cruz Y te aguanta que se ataca, eso no le importa con los brazos correctos a la venta de atrás y no te vayas más suelo naciendo chiquita y no te vayas más suelo naciendo chiquita chiquita, chiquita, chiquita chiquita, chiquita, chiquita chiquita, chiquita, chiquita ¡Vamos a hacer un trencito bien, ajo! ¡Trencito, trencito! ¡Ajue, al tren! 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 ¡Vamos a soltar la parejita y mirarnos de frente, señoras y señores! ¡Esa es una noche llena de fiesta! ¡De rumba! ¡Y vamos a hacer un jueguito bien divertido bien simpático con la gente que está aquí en frente también puede jugar los que están allá todo el mundo los que están allá en el atrio también y con la manito así lado a lado vamos a tirar la pelotica con onda mandarina así, así así, así así, así y se fue ¡Dice! ¡Y llegó! ¡Onda! ¡Mandarina! ¡Tírame, tírame, tírame la pelotica! ¡Tírame, tírame, tírame la pelotica! ¡Ué, tírame! ¡Fué, tírame! ¡Si, tírame, tírame, tírame la pelota! Arriba! ¡Ay, pero nunca, nunca, qué! ¡Esos mujeres arriba! ¡No se van de arriba! ¡Nunca! ¡Ay, pero nunca, mujeres! ¡Con la palma arriba! ¡Palma arriba! ¡Ya! 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 Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré ¿Qué dice? El amor no te ciega O que a veces te engaña Y el amor es fuerza Si me sentas diciendo que te vas ¡Uh! Te parque, te está yendo y no te vas ¡Sí! Te va con la púbito que te vaya bien Levantate el espalito que te dé En el 30, 30, 30, 30 Y decirte Si no me quieres Puedes irte Puede irte Puedes irte Puede irte Puedes irte Se detrás de ese Se detrás de ese Puedes irte Si no me quieres, puedes irte, puedes irte, cuando quieras puedes irte. ¡Para diciembre! ¡Feliz año nuevo! 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 Pero se me lleva en mi mundo, un poco a mi sufrimiento Porque tú ya no me quieres, porque yo soy quien te quiero Quiero de quien te quiera Parece mentira que tú no me quieras Tanto que me adoro y siempre lo olvida Parece mentira que tú no me quieras Tanto que me adoro y siempre lo olvida ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Vincando, brincando! Mamá yo quiero, mamá yo quiero mamá Una chupeta, una chupeta, una chupeta Vamos en el calabón, mamá, mamá, mamá yo quiero Mamá yo quiero, mamá yo quiero Una chupeta, una chupeta, una chupeta Una chupeta va por el gol a bailar